El dedo salta de Bolivia y Paraguay, hay que saltar, hay que saltar, el dedo salta de Bolivia y Paraguay, hay que saltar, el dedo salta de Bolivia y Paraguay, hay que saltar, el dedo salta de Bolivia y Paraguay, hay que saltar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!